¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, ¿sabes si existe alguna regulación o ley para cuando tu ericito va en transporte hacia su nuevo hogar? En este video te vamos a contar de qué se trata. Si tienes alguna duda de cómo tú puedes transportar a tu erizo dentro del territorio nacional y además cómo es que Erizo México lo realiza, te vamos a dejar esta información que es muy importante. En México existen las NOM, son normas oficiales mexicanas y dentro de ellas existen diversas categorías. Por ejemplo, la zoosanitaria, la que se encarga de regular todo lo relacionado al trato de mascotas, animales de granja e incluso productos que son derivados de ellos. Así que vamos a contar acerca de la norma 051 con vigencia del 95. Esta norma se creó para el trato humanitario de mascotas y animales de compañía. Esta norma es muy importante que la conozcas porque así tú puedes transportar dentro del territorio nacional junto con la documentación de tu erizo a tu mascota sin ningún problema. Y además nosotros como Erizo México es la que utilizamos para el transporte de nuestros ejemplares. Así que te vamos a contar un poquito de cuáles son los puntos que tú necesitas saber para poder realizar ese transporte. El primer punto dentro de esta norma es que el agua y el alimento siempre deben estar vigentes para tu animalito. Esto quiere decir que el animal o el espécimen debe de viajar con alimento y agua suficiente. Si bien muchas veces esto no es posible, lo que se hace es que se remoja el alimento y de esta forma es posible que el animal se hidrate. El punto número 2 es que tu mascota no tiene que estar enfermo o herido. Es decir, antes de poder realizar un viaje se tiene que hacer una inspección física de tu ejemplar para poder garantizar que no vaya en malas condiciones. El punto número 3 es de que si tú tienes una hembra y está embarazada, esta no se puede transportar si tú sabes o crees que podría dar a luz en el trayecto. El punto número 4 es de que los bebés no tienen que depender de su madre. Es decir, tienen que haber cumplido ya el tiempo de destete correcto. En un erizo se considera a partir de las 4 a 6 semanas. Todo depende del peso de tu ejemplar, si bien no hay una fecha específica para cada mascota porque pueden haber diversos factores que lo acompañen. Por ejemplo, la cantidad de crías que ya ha tenido la mamá, porque cuando son menos crías alcanzan su periodo de libertad mucho más rápido que cuando son muchas crías. El punto número 5 es que nunca se deben de transportar animalitos con algunas sustancias que puedan ser tóxicas para ellos. El punto número 6 es de que tienes que hacer inspecciones durante el viaje de tu ejemplar. Por ejemplo, si el viaje es muy largo y vas en carretera, se recomienda que hagas pausas en el camino para que puedas garantizar que tu mascota va en excelentes condiciones. El siguiente punto es que el habitáculo en el que se va a transportar tu bebé debe de ser oscuro. Esto para reducir el estrés y también debe de contar con ventilación. Es muy muy importante, ya que son seres vivos y no los podemos hacer sufrir o estresar con algún otro tipo material en el que ellos se transporten. El punto siguiente es de que tiene que tener un largo mayor al cuerpo de tu ejemplar. Por ejemplo, un erizo más o menos está por los 20 centímetros de largo. La caja tiene que estar más grande que 20 centímetros para que tu erizo o ejemplar que vayas a transportar pueda tener un espacio suficiente para poderse estirar y no ir en una posición encorvada. El último punto nos dice que si el transporte dura más de 12 horas, la paquetería debe de tener un lugar especial para poner a los animalitos en resguardo, ya que no se deben de mezclar con los paquetes en general. Para terminar esta sección, es muy importante que conozcas que Edición México tiene convenios con paqueterías para poder realizar esos transportes. Si bien de forma convencional ellos no lo realizan, debido a este acuerdo es posible que podamos hacerlo llegar a todo México. Es muy importante que esto lo conozcas porque en ocasiones buscan en sus páginas de internet y nos mencionan que ellos no están capacitados para poder brindar ese servicio. Sin embargo, gracias a este acuerdo interno es posible que tú puedas recibir a tu mascota. Es muy importante que conozcas también que no los enviamos directamente a tu domicilio. Los enviamos a sucursales dentro de tus ciudades para que tú puedas acceder a ellos de forma mucho más rápida. El que lleguen a tu casa implica un tiempo de traslado mucho mayor. No lo hacemos para que tú tengas que hacer un esfuerzo extra. Lo hacemos por la seguridad de tu ejemplar. Recuerda que también este pequeñito que ahora es parte de tu familia viaja con un seguro. Entonces es parte de lo que ofrece Edición México para que él se pueda transportar de una forma segura y llegue con bien hasta tu hogar. Adicional a estos puntos, cuando va por paquetería es muy importante que la caja o el recipiente donde va a viajar tu erizo, el habitáculo, tenga algunos requisitos. Por ejemplo, nombre de la persona que va a recoger, el destinatario, es decir, con el lugar, su teléfono y también datos que diga que es un animal vivo. La posición donde tiene que estar orientada la caja y además que vaya señalizada con todos los requisitos para que en caso de que la persona que va a recoger no se presente, poder informar a la persona que lo envió que su pedido o su mascota ya esté en el vecino final para que puedan acceder a ellos. Para eso te pedimos mucha colaboración de tu parte. Cuando hagas una compra, por favor, asegúrate de que la persona que nos indicas vaya a poder coger a tu mascota. Es por ello que pedimos dos nombres de las personas. Proporciona datos también de siempre mayores de edad porque no se pueden entregar a personas que sean menores. Es decir, ocupamos mucho de tu colaboración para que esto pueda ser lo más ágil posible y no poder hacer tantos retrasos en la cuestión de los envíos. Recuerda que lo primordial es que el ericito llegue con bien hasta tus manos. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Y el mío, Alex Serrano. Hasta el próximo. El Isotipo. El Isotipo.